Shakur Stevenson debutó con mucho éxito en las 135 libras, tras derrotar por la vía del knockout técnico en el sexto episodio al japonés Tsuchiro Yoshino, un peleador nipón muy valiente que tuvo enfrente nada más y nada menos que a uno de los mejores peleadores de la actualidad. Una auténtica cátedra de boxeo fue lo que presentó el peleador estadounidense Shakur Stevenson. Quédate por favor. ¿Qué onda mi gente? Espero que se encuentren de lo mejor. Shakur Stevenson venció por knockout técnico en el sexto round al japonés Tsuchiro Yoshino, dando una auténtica cátedra de boxeo muy superior se vio el estadounidense en su debut oficial en las 135 libras ante este valiente nipón que desde el inicio de la pelea mostró mucha actitud para ir al frente, muy clásico de los peleadores del país del sol naciente que nunca retroceden, van siempre para el frente con propuesta de ataque, metiendo por ahí unos rectos, unos ganchitos a Shakur Stevenson, pero Shakur Stevenson, como ya lo conocemos perfectamente con esos desplazamientos, se vio muy rápido pese a que en esta categoría no lo habíamos visto para nada en la división del peso ligero y dejó una muy buena impresión. Claro, es un rival hasta cierto punto que no presentó una mayor dificultad para Shakur Stevenson, quien por cierto perdió en el plano amateur contra el tren de Cuba de Robeis y Ramírez, no sé si recordarán en las olimpiadas de Río 2016 y por ahí se habla de que tiene ese pequeño asterisco ahí, ese puntito hasta cierto punto negativo Shakur, porque pues se habla de que Robeis y Ramírez lo venció, que no es invencible, pero no es lo mismo el boxeo amateur que el boxeo profesional, creo que eso nos debe quedar muy claro. Volviendo al tema de la pelea de contra Sushiro Yoshino, Sushiro Yoshino como habíamos dicho tiene pegada, tiene poder en los puños, su última presentación había noqueado a su rival, entonces se veía un poquito interesante el combate, pues para ver cómo va a lucir en las 135 libras Shakur Stevenson, que considero personalmente que las 135 libras es una de las divisiones más interesantes de la actualidad, es una división que está ardiendo muchísimo, con grandes nombres por ahí como Gervonta Davis, como William Camarón Cepeda, como el Pitbull Cruz, como David Haney y Lomachenko que se van a enfrentar el próximo mes de mayo y pues esta división candente en el tema Shakur Stevenson, hay quienes dicen que es la versión zurda de Mayweather, creo yo que Shakur Stevenson tiene un poquito más de intercambio, algo parecido como a los inicios de Floyd Mayweather cuando todavía ahí le gustaba intercambiar, porque las últimas peleas de Floyd Mayweather con unos recursos defensivos extraordinarios para poder tocarlo, era muy complicado, sin embargo los golpes que tiraba todos los conectaba, en cambio Shakur Stevenson es un poquito más alegre de su boxeo, en el sentido de que él de hecho se para a intercambiar golpes como lo vimos con Yoshino, que en el round número 4, 5, inclusive en el 6 antes obviamente de que el referee interviniera para parar la pelea, Shakur Stevenson se detuvo en el centro del ring a intercambiar cuando Yoshino iba al frente entrando a la guardia para intentar forzar la corta distancia, que es lo que hacía Shakur Stevenson retrocedía con los pasos laterales e inmediatamente volvía a atacar contragolpeando con el clásico 1-2 del boxeo recuerden que es un peleador zurdo, lo cual es sumamente complicado para sus rivales entraba con esa derecha en forma de rector, cruzaba y luego remataba arriba abajo con esos ganchitos particularmente el gancho de izquierda que metía con mucho poder que pudimos notar que en el round número 2 mandó a la lona a Yoshino con una mano poderosa en forma de gancho y lo mismo en el round número 4 se cuestiona un poquito la intervención del referee porque pues para muchos debieron darle la oportunidad a Yoshino hay un chancecito para ver si respondía, no se veía de cierta manera lastimado hablando en el aspecto físico pero creo yo que fue una decisión muy acertada por parte del tercero porque sinceramente no tenía oportunidad alguna del peleador nipón, no veía por donde pudiera revertir el resultado o sacar una mano de poder pues para conectar una mano de poder a Shakura Stevenson que es sumamente rápido y te contragolpea inmediatamente pues yo lo veía muy difícil, creo que lo más sensato fue lo que hizo el referee la decisión que tomaron de evitar un castigo mayor para el peleador nipón claro, han habido casos donde boxeadores son enviados a la lona y regresan y pues noquean a sus rivales no clásico Juan Manuel Dinamita Márquez, pero no todos los boxeadores son Juan Manuel Márquez creo que tantas muertes que hemos tenido, tantos accidentes en el ring si bien es cierto que en el momento que el boxeador está respondiendo hay una propuesta al ataque como estaba haciendo Yoshino pues de cierta forma es un poco injusto parar la pelea, no debería pero el referee tiene la facultad total para parar la pelea cuando él considere prudente o pertinente yo quiero pensar que se le advirtió en la esquina del minuto de descanso al peleador que pues si sigue recibiendo castigo le van a parar la pelea lo cual les platico desde mi experiencia como referee muchas veces me tocó ver a chicos que de verdad o a chicas que aguantaban de ver mucho castigo pero era tanto que yo decía chispas no va a llegar al round número 10 me acercaba yo con su esquina y con el boxeador y les advertía si sigues recibiendo mucho castigo te voy a dar chance un round más pero si sigues recibiendo te voy a parar la pelea entonces algo así yo considero que pensó el referee o le habrá advertido o si no lo hizo pues de todas maneras creo que fue una decisión acertada prácticamente considero que Shakur Stevenson pues es de lo mejorcito que hay en las 135 libras junto con David Haney, junto con Lomachenko, junto con el Pitbull Cruz es una división muy, muy, muy interesante no puedo decir quién es el mejor ahorita mismo porque lo mostrado por Stevenson pues para mí fue espectacular repito fue una cátedra de boxeo desde mi particular punto de vista reconocimiento a Yoshino muy valiente que en ningún momento retrocedió para nada rebulló al combate al contrario estuvo proponiendo pero muy superado por el boxeo de Shakur Stevenson que no nada más es un boxeo defensivo como muchos argumentan de que hay nada más se la pasa caminando creo que muchos de nuestros paisanos mexicanos recordarán perfectamente a Shakur Stevenson porque fue el que derrotó a Oscar Valdés que Oscar Valdés es un peleadorazo que aguanta castigo tiene poder en los puños pero hay un detalle con Oscar Valdés es un peleador que le gusta entrar a la corta distancia y obviamente Shakur no se iba para intercambiar con él lo boxeo, lo manejó, controló perfectamente los ángulos del ring y le conectó cantidad de golpes efectivos al grado de que en una ocasión lo mandó a la lona recordaremos perfectamente esto entonces no hay discusión alguna respecto a qué calidad Shakur Stevenson por supuesto la tienen coméntame quién es tu favorito en las 135 libras será Shakur Stevenson el mejor en esta división de los pesos ligero qué te ha parecido su debut en pues en esta categoría gracias por todo tu apoyo no olvides de suscribirte por favor y nos vemos en un próximo videíto hasta luego